Bueno, pues hoy hemos hecho una cazuela muy rica, una cazuelita que la hemos llamado fideuá de arenas de San Pedro. Es una fideuá, una cazuela de fideuá a base de marisco, a base de gambones, gamba paellera, calamar, un poquito de almeja del Pacífico. Eso sí, podría haber sido nuestra, pero no, es del Pacífico. Hemos echado también nuestro huevo duro, hemos echado también nuestro grandísimo tomate de la huerta, nuestra cebollita de la huerta, nuestro ajito morado, nuestro pimentón de la vera, nuestro vinito blanco de la ribera sacra de Orense, de la bodega de mi gran amigo Álvaro. Vino de la ribera sacra de Orense. Y hemos echado también, hemos hecho un fumet de pescado riquísimo. ¿Cómo lo hemos hecho? Muy sencillo. Hemos pochado la cebolla, el ajito, lo hemos rehogado. Una vez pochado, hemos añadido el tomate bien triturado, tomate natural de nuestra huerta. Hemos añadido un poquito de pimienta negra, un poquito de sal del Himalaya y hemos añadido el vino de la ribera sacra, vino blanco. Una vez el vino se ha evaporado, hemos incorporado dos rebanadas de pan bimbo trituradas con leche, pimentón de la vera, unas poquitas de almendras y una cucharada de sal. Hemos hecho el majado y lo hemos incorporado. A continuación, el fumet. Y después del fumet, los mejillones, que se me ha olvidado, los gambones, las gambas, el calamar y las almejas. Y después lo hemos puesto a hervir. Por otro lado, hemos cocido los huevos. Y una vez cocidos, los hemos agregado. Y ya con todo eso, hemos incorporado el fideo, la fideuá, que a mí me gusta mucho que sea gallo. La fideuá, gallo. Siempre en su punto. No estoy haciendo publicidad. Es que es muy buena la pasta de gallo. Y el resultado es este. Una cazuelita de fideuá. Cazuela. No la fideuá seca de Valencia, no, que se te atraganta. No, 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 no. Una cazuela de fideuá exquisita. Riquísima. Para cinco personas que vamos a comer hoy. Así que, ahora lo vamos a disfrutar entre amigos, como siempre. Y como no, con buenos relojes. Con buenos relojes. Así que, que paséis un buen verano, que es para disfrutarlo. Entre fogones y entre relojes.